Sí, sí, por supuesto es algo que veníamos ya gestionando hace muchísimo, muchísimo tiempo, ya desde que el doctor Vielas estaba en la dirección del hospital, siempre se venía postergando y se venía postergando, hasta que al final provincia realizó todos los trámites de licitación y nos tocó un equipo nuevo al hospital de San José. Si bien hubo que hacer muchas remodelaciones y puesta a punto de lo que es la sala por los requerimientos justamente de lo que es el equipo nuevo, la verdad que esto viene a cumplir con una falencia que tenía el hospital para poder sacar placas. ¿Continúa la municipalidad realizando los aportes al hospital? Sí, 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 por supuesto, eso está impuesto por ordenanza, que el 35% de las multas pasan a una cuenta del hospital, eso se viene haciendo. Además, siempre venimos colaborando con personal de limpieza los fines de semana y por supuesto con la ayuda de remedios y todo lo que se nos vaya requiriendo. El secretario de Gobierno ingresó hoy al hospital cargado de cajas y vemos que siguen entrando cajas, ¿se trata de eso? No, no, esos son remedios que vienen entregando la ONG que entrega siempre de Colón, la que nosotros le decimos la del Negro Ceballos, son ellos los que están entregando esos remedios y habían quedado en la camioneta de la municipalidad por eso hoy... Hoy están haciendo la entrega formal, digamos, de esos remedios. Supongo que están contentos también con el trabajo que se viene realizando a nivel cooperadora con el hospital. Sí, sí, por supuesto, o sea, el trabajo que hace la cooperadora acá en el hospital de remodelar todo lo que sea la parte de Ilicia, porque esa es específicamente la tarea de la cooperadora, la verdad que viene haciendo un muy buen trabajo, tiene fondos necesarios como para hacer las remodelaciones que tienen pensado hacer, así que viene trabajando muy, muy bien. Finalizó la gestión de De La Rosa en la provincia, hay una nueva ministra ahora de salud, ¿está pautado algún tipo de entrevista, la posibilidad de conocerla y charlar sobre la situación local? Sí, bueno, ayer justamente tuvimos una reunión de intendentes vecinalistas donde le planteamos a nuestro representante, que es José Luis Dumé, de la Municipalidad de Oro Verde, de que nos pidiera una reunión para todos los intendentes vecinalistas y poder llevarle cada uno, nosotros, la realidad de la salud en cada uno de los departamentos en las ciudades. ¿Siguen trabajando a pleno, estimamos, con el tema de los evacuados y el SIC de Barrio Brillante y, bueno, los otros centros de evacuados? Sí, 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 por supuesto, eso es algo que la coordinación de políticas sociales está trabajando a pleno, tenemos todo el sistema de salud también trabajando ahí junto con la gente de Acción Social y, sí, se viene trabajando muy, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.